Fueron colocados sellos de clausura en las instalaciones del Hotel Royalty del Centro Histórico de Puebla, donde desde hace un par de meses iniciaron trabajos de remodelación de este legendario inmueble ubicado en los portales. La Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla fue la dependencia que realizó esta acción, la acción de clausura. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que se tomó esta determinación, pero de manera extraoficial esto estaría relacionado con los trabajos de remozamiento que se habían emprendido al interior del hotel. Seguramente no se tramitaron los permisos correspondientes o no se tramitaron en su totalidad o no se pagó algún permiso. Oiga usted, pero yo creo que antes de llegar a un tema de clausura había formas de poder llegar a otro tipo de acuerdos. Si no, llegaron simplemente y clausuraron las obras en un inmueble que, fíjese usted, está al que se le está invirtiendo en este momento. Y esa inversión está generando empleos. Y esos empleos ayudan a la persona, a las personas en estos momentos de crisis. Porque los dueños del Royalty le están apostando a que una vez que termine esta pandemia puedan reabrir sus puertas y puedan ayudar a sus clientes o puedan ayudar a su personal, de manera particular al personal, a seguir adelante después de la contingencia. Pues que les clausuran la obra a quienes la están ejecutando en el Hotel Royalty del Centro Histórico.